¿Dónde están los solteros? ¡Arriba mi gente! ¡Preguemos el menú! ¡Para nuestro amigo! ¡Para Eni Heredia! ¡Posmerge Milenio! Hola 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 He llegado tarde Tarde tanto corazón He llegado cuando tú partías En los brazos del otro amor He llegado tarde a tantas cosas Nunca había sentido tanto, tanto dolor Como esa vez a tiempo no llegué Al llamando de tu corazón ¿Cómo cuesta, cómo cuesta caminar así? Solidaria en el sendero del amor ¡Qué difícil, qué difícil es seguir así! El camino y no tenerte aquí Una recompensa yo esperé De la vida Ya que hay tanto y tanto Por amor sufrí Y sé que tu cariño Me compensaría Y ahora triste Veo que no es así Una recompensa yo esperé De la vida Ya que hay tanto y tanto Por amor sufrí Y sé que tu cariño Me compensaría Y ahora triste Veo que no es así Hoy en el corazón Para los amigos Alcoles Sí El doctor De Marley Yaja José Luis Alves 231 Alcoles del doctor Y la gente de Hospedaje Milenio Este es el malet chonero De son de la Como cuesta Como cuesta Caminar así Solidaria en el sendero del amor Es difícil, qué difícil es seguir así El camino y no tenerte aquí Una recompensa yo esperé De la vida Ya que hay tanto y tanto Por amor sufrí Y sé que tu cariño Me compensaría Y ahora triste Veo que no es así Una recompensa yo esperé De la vida Ya que hay tanto y tanto Por amor sufrí Y sé que tu cariño Me compensaría Y ahora triste Veo que no es así Sigue, sigue Sigue la alegría Sigue los salen Esta noche Salud, salud Vamos a gozar Mi gente hermosa Feliz aniversario Llegre San Pablo Feliz De pasión que vivimos hoy Me juraste Dar de verdad Mentiras nada más Puras mentiras de tu amor Sufrir tan pobre Cuando te marchaste de mí Y a pesar de que te sigo teniendo Trataré de olvidarte Y a pesar de que te sigo teniendo Trataré de olvidarte ¡Oye! ¡Eso la toca sur! Y gracias a nuestro espíritu Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Hay amor que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón Hay amor que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón ¡Ay amor que te fuiste! ¡Ay amor que te fuiste! Quisiera haberlo perdido Quisiera haber mil amores para no acordarme más Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Y sigue el sabor Pensaba que con el tiempo te olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importa estar sufriendo Que me brote el llanto, que me brote el llanto Pensando en ti, en ti ¿Cómo dice? Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Con cariño para el alcalde Juan de Lau ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Si aún te llevo Muy dentro de mí Veo tu retrato Pegado en la pared Y me doy cuenta Que estoy sufriendo por ti Brito unas copas Queriendo olvidarte Mas yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Te vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero ¡Solo! Y gente de San Pablo Son de lado para el fin ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Si aún te llevo Muy dentro de mí Veo tu retrato Pegado en la pared Y me doy cuenta Que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas Queriendo olvidarte Mas yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Lloro al recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero ¡Vuelve mi amor! En televisión Tiene un trasero Que con esa sensación Sabor Aquí está la salsa Con Changi Rap Que es mucho mejor Le entregó la historia De una mamita En televisión Que con su trasero Supo ganarse En admiración Causó Entre los actores La simpatía Por su estrendor Y entre las actrices La simpatía Por la razón Que con su banana Pero su cuerpo Y no su valor No tiene talento Arriba, arriba, arriba ¿Me entiende? No tiene talento Pero es buena moza No tiene talento Pero es buena moza No tiene talento Pero es chaparante No tiene talento Pero es chaparante Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento Pero es chaparante No tiene talento Pero es como dice La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la No te vayas, no te vayas Voy a tener un mundo en la medida Donde tú y yo sé Uno Así verán Y cantaremos Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos Y bailaremos Y si nos vamos a Colombia En el medio de tu calor yo fui Tu sombre verano, ambiente y sol Yo me quité, tu sed de amor esta noche Y ni más, ni por qué te he manchado No debo de jamar, viviré a recordar Qué bonita fue esa noche Me da el recuerdo de la noche Pensando en tu boquita de grana Qué bonita fue esa noche Qué fantástica noche Cuando me siento boca de grana Me da noche Otra, otra noche, otra Ay, dame una noche Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Ahora sí ¡Adiós, hombre! Para el este amigo, ya flores Saludazo a mis jóvenes Pensando en estos tiempos de inconversiones y desencarnas De tantas buenas razones para pensar sin desfallecer Que pensaba con nostalgia De la inocencia de aquellos años Que los primeros amores que recordar vuelven a nacer Que recorre en mi memoria Aquellos tiempos de cariñito De un anil de bordo Que daba placer en su vela Me gustó a ver español Y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos Que hablaba muy bien por ella ¡Qué bonita se le ve! ¡Cari con la remite! ¡Qué me dice yo no sé! ¡Cari con la remite! ¡Qué bonita se le ve! ¡Cari con la remite! ¡Qué me dice yo no sé! ¡Cari con la remite! ¡I don't speak Spanish! ¡English! ¡Solo English! ¡Muévete, muévete como anoche! ¡Muévete como anoche! ¡Eso! ¡Papá! ¡Dale, dale! ¡Venga, venga! ¡Gosando esa noche de Perú! ¡Dale, Cosini! ¡Pap! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Ahí, eso! ¡Papá! ¡Se están divirtiendo! ¡No les escuché! ¡Se están divirtiendo! ¡Allá al fondo, mira! ¡Esa es mi gente! ¡Allá al fondo! ¡Feliz aniversario, muchachos! ¡Ah, dale, 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 dale! Y me dijeron que te vieron Me pillaron El odio está sobroseando a un señor Que no era yo ¡Ay, me contaron! Los que te vieron De una forma, Dios mío, que ¡Uy, mejor no tiene! No fue uno Ni fueron dos Fueron diez Los amigos que te vieron Con él Moliendo caña ¡Ay, mientras yo Por solitario Como el llanero Porque esto a mí me dice Que más de viaje Donde tu viejo de largo ¿Qué? Y ahora dices tú Que eres así Que ese frío Que estaba allá Que te invito a salir Y te dio pena Decir que yo Porque si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya no me acuerdo Como dice Moray A otro perro Con ese hueso Y las palmas arriba Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Y las palmas arriba Que suene Que suene Que suene Que suene Y las palmas arriba Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene La becha ballering, la exótica cruz. ¿Por qué te da miedo? Vamos a hacer una bulla. Primero los solteros. Estos son de los míos, carajo. Y arriba las solteras. Solteras como Paulina. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo catón. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre. Y no hay que andar repartiendo perdón. Acuiciarte, mamá, lo que el juicio. Lo que el juicio, mostrarte acuiciarte. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo catón. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre. Y no hay que andar repartiendo perdón. Dale para abajo, pa, pa, pa. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Como si yo fuera el santo catón.